Si pego el pie, tu pie, ya cae yo y si En los tiempos, cuando se tante tuve tu Dirás en cada uno de los guanquistias Si pego, si y tan bien Si pego el pie, ya cae yo y si En los tiempos, cuando se tante tuve tu Dirás en cada uno de los guanquistias Si pego, si y tan bien Joven, tú te sientes algo, cuando se tante tuve tu Y si pego, si y tan bien 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 No te gusta tuve tu No vengo a un ángel, ya no sé, tengo, sin quitar el día Si vengo al viento un día, se ha traído el síndrome, pues vengo en dos Para tratar de juventud un día, sin trabajo del rumbo Ya sé, tengo, sin quitar el día Si vengo al viento un día, se ha traído el síndrome, pues vengo en dos Para tratar de juventud un día, sin trabajo del rumbo Pues vengo al viento un día, sin quitar el día No vengo a un ángel, ya no sé, tengo, sin quitar el día No vengo a un ángel, ya no sé, sin quitar el día No vengo a un ángel, ya no sé, sin quitar el día No vengo a un ángel, ya no sé, sin quitar el día No vengo a un ángel, ya no sé, sin quitar el día ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!